Se ha montado sobre la tabla Venga, venga A la siguiente Móntate en la próxima guapa Móntate en la próxima ¿Conseguiste montarte en alguna? Sí, pero lo que pasa es que ahí no rompen Ve más atrás, ¿a dónde rompen? Aquí, aquí Venga, vete a probar Tira, tira Adiós Vale, grabalo Oliver, sube Venga Sube Rápido Tranquilo 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 Rápido Que subas Tranquilamente Pero rápido Tranquilo 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 Vale, ahí muy bien Junta el pie Venga Vale, la siguiente Cuando te digas rima, rima ¿Vale? Cuando notes que estás estable Rima, rima, rima Que subas Te lo saqué Venga Aya Me subo Me subo En la cintura Venga 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 ¿Cómo voy a hacer un salto? ¿Cómo voy a hacer un salto? ¡Rema! ¡Rema! ¡Rema!